Por eso siempre que estuvieron a la parte de ustedes combatiendo, que estuvieron en la trinchera y que decidieron afrontar su vida porque tuviéramos un mejor futuro. Iniciamos el minuto de aplausos con la milonga del fusilado. Refortamos a la compañera Ana María, a Chul Rojas, a Felipe Peña, a Dima Rodríguez, a Federico Reifus, a Bil Milagro, a Carlos Arias, a Isabel Gallardo, a Jéven Seres Velázquez, a Tatis Panda, a Rafaela Guiñola Carranza, a Parabundo Martín, a San Juan, el Comandante Cero, a Tenad Arturo, a Conocante Colislamo, a Mario López, a Camilo Curcio, a Francisco Hélix, a su hermano, a su hermana, a su hermana, a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre, a esos hombres que entregaron la vida, a esas mujeres que entregaron a sus hijos, a su hijo. Por ello decimos, compañeros caídos en la lucha, por nuestros caídos, viva la época de hoy. Gracias. Gracias.